esa magia no la cantaban ellos ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Yo espero que estén bien Yo espero que estén bien ¿Cómo están mis queridos amigos de YouTube? Yo estoy aquí con un poquito de alergia Siempre picándome justo en el momento preciso Cuando yo quiero empezar a grabar mis videos Empieza a picarme la garganta Producto del polen, producto de muchísimas cosas Bueno, el día de hoy mis queridos amigos Junto con saludarles Les voy a contar que yo estuve en una conversación En el día de cumpleaños de mi cuñada y de mi hermano Con un amigo de mi hermano que se llama Rodrigo Sandoval Y que él sabe muchísimo de música Tiene muchos vinilos antiguos de puros clásicos Así de joyas de la música Y conversando con él me dijo ¿Tú sabías? Porque nos pusimos a hablar de Modern Talking ¿Tú sabías que Modern Talking? Y me dijo ¿Nunca cantó los coros? Y dije ¿Cuáles coros? Los de los falsetes Me dijo You're my heart, you're my soul Ah, you're on, I'm not getting like Nada de eso lo cantaron ellos Y me pareció sumamente interesante Y me dijo El encargado de hacer todo eso fue Rolf Kohler Entonces, yo ahora voy a Y le doy las gracias a Rodrigo Sandoval Por darme esta información que estoy compartiendo con todos ustedes Que me parece increíble porque yo lo supe Después de como chorrocientos años De pensar que eran ellos los que cantaban Y no eran ellos mis queridos amigos Vamos a ver un poco aquí en la Wikipedia Acerca de Rolf Kohler Rolf Kohler fue uno de los más exitosos músicos de sesión de todos los tiempos en Alemania Sus primeros éxitos como artista solista Fue en la década de 1970 Bajo el seudónimo de McDevill Walking Alone in Durine, California Cantó para numerosas producciones alemanas Incluyendo Western, Western Hagen Y bandas internacionales de hard metal Por ejemplo, Sajonia Y realizó muchas canciones populares usadas en publicidad Como por ejemplo, Si el dinero es el ahorro Wentz in Gelfkett, Tortella Beef Con su voz Sin embargo, su trabajo más popular fue junto a Dieter Bollen Que es el cantante de Modern Talking El rubio Él diseñó el falsete para Modern Talking Él fue quien diseñó ese falsete que vamos a analizar Que es un falsete bastante peculiar O sea, es inconfundible Y que es distinto del falsete de los Bee Gees You should be dancing Que es otro tipo de falsete Esto es un poco más Mágico Que vamos a analizarlo más adelante Bueno Vamos entonces, mis queridos amigos A analizar Esta canción Que yo digamos Separé la voz Vamos a escuchar acá Yo tengo la pista separada de la voz Vamos a escuchar la voz del cantante principal Y después vamos a analizar los coros Que es lo que hace Estamos intercambiando Voz de cabeza Con aire Enter igual Comenzamos un poco en la sal Y después le damos aire Con un buen vibrato Afinación Buena afinación Escuchen este vibrato Son distintos tipos de voces Comenzamos entera Nasal Sin la salida abajo Escúchame de nuevo Ya me enredé ya A ver Bueno Para los coros Siempre es necesario utilizar aire Estamos cantando Música de coro Los coros siempre deben ir Con mucho aire Sí señor Porque las armonías Hacen que se escuchen más llenas Bueno Él está comenzando a cantar Con aire You're my soul Porque es distinto decir You're my heart You're my soul Profundidad Discúlpenme por favor Censúrenlo You're my soul I keep me shining everywhere I go I go Y después terminamos Digamos con una voz Que va cerrándose Cerrándose al final You're my heart You're my soul I'll be holding forever Staying with each other Yo diría que la voz Siempre se mantiene Casi en lo mismo Estamos así Con voz de cabeza Terminamos con aire Sí Y le damos De repente entera Es una combinación De esos tres tipos de voces You're my heart You're my soul You're my soul You're my soul Claro, los coros son mágicos Entonces aquí hay una mezcla De hartas voces You're my heart You're my soul Yeah Y abajo también, miren Hay una voz profunda You're my heart You're my soul Mira Yeah Yeah Esa es la base Que le da la fuerza al coro Todo eso es creación You're my heart You're my heart You're my heart Esa es la magia Que inventó Rolf Koller Una voz arriba Podría haber sido tal vez al final Vamos a adelantar un poquitito Comenzamos a cantar nuevamente igual Un poco más profundo esta vez Es un efecto You're my soul En la segunda parte ya les voy a decir ya ¿Qué pasa? Bueno, aquí estamos cantando Con un poquito más de intensidad Porque ya es la segunda parte Está un poco más intensa la voz Está un poquito más entera Unido a los coros A los coros No los coros A los coros de Rolf Koller atrás Porque ya estamos acercándonos al final Y ahí le dimos otro Le dimos otro efecto, miren Algo así Disculpenme por favor Le dimos un flip Es increíble como la voz con aire Te da esa magia Sí, impresionante Harto aire está saliendo Ahora cuando yo estoy cantando Cantando A ver, vamos a ver si me dicen Pablo, toma número uno Vamos a cantar los coros ¿Ya? You're my heart You're my soul Otra por favor Otro El siguiente Combinado Cabeza Aire Cabeza Estamos cantando Cabeza Y cabeza Y terminamos con aire Es bien como Nos varía mucho la voz Digamos lo que canta Y ahora le hacen unas voces Súper altas Que es casi como Un sonido épico Así como Carmina Urana Algo así Miren Observen ahora Cómo están los coros acá Esto es mágico Esto es magia Es que ¿Saben cuál es la magia? Que la nota alta La mantiene Aquí miren Mantiene O sea La nota sostenida Cuando va variando la armonía Es hermoso eso Fantástico Y ahí ya estamos combinando Con un poco de entera Abajo Hermoso Mágico Mágico La voz de abajo Siempre dándole la firmeza al coro Y ahí se va yendo la canción hasta el final Con esos coros espectaculares Que yo mis queridos amigos No tenía ni la más mínima idea Que Rolf Kohler Era quien los había inventado Mis queridos amigos Y espero que ustedes también Hayan aprendido junto a mí Y gracias a Rodrigo Sandoval Por darme la información Espectacular Que hoy día vimos en este canal Mis queridos amigos Bueno Yo creo que más adelante Vamos a hacer un análisis Más profundo Del cantante De Modern Talking Cantando pero en vivo Ahora ya digamos Que los años 2020 2019 Para ver cómo está la voz Y Que más mis queridos amigos Se me queda en la En la Se me queda en En el tintero Al parecer nada más Bueno Evidentemente Invitarlos a suscribirse Apretar la campanita de notificaciones Para que cada vez que yo suba un video Les notifique mis queridos amigos Y no se pierdan del contenido De este canal Un abrazo para todos ustedes Y será Hasta una Hasta una Hasta una Once I get you up there Well the air is so very fine We'll just fly So real